Hola amigos de la huerta soy jesús de reforja y en este vídeo os quería enseñar que vamos a empezar con el patatar hemos hecho las cebollas los ajos los hicimos y ahora el patatar esto es huerta productiva huerta dijéramos que sin demasiados cuidados hay que tratar de sacar producción en este caso porque bueno y sí que en otros tipos de cultivo de hortalizas necesitamos algo más de dijéramos más biointensivo por así decirlo cuidar más la planta pero en este caso cebolla patata de ajo de todas estas cosas son más o menos de extensivo vamos extensivo de que no le crecen con facilidad y no nos dan trabajo entonces sólo es eso replantear regar y no la tierra bueno la tierra que siempre son buenas es buena la tierra hasta que bueno se va desgastando y con el tiempo habrá que echar abono bueno de hecho se va echando estiércol para que se vaya integrando poco a poco pero no requiere demasiado que sea una tierra demasiado fértil sabéis o sea son poco exigentes bueno la patata es más exigente pero pero en esta tierra que ya de por sí se nota que la hierba le gusta mucho ha de dar buen resultado vamos a qué quiero hacer quiero enseñar hoy bueno igual soy un poco cansino con esta herramienta pero es que es maravillosa o sea se trata de que de que vamos a ir quitando primero la hierba superficial para que luego cuando rompamos con la orca pues ya la podemos sacudir con facilidad o sea es un poco que si no con orcas se nos va a liar todo lo que es la hierba la tierra entonces cuanto más cortita lo tengamos más fácil es luego de bueno de saber por dónde vamos de saber que no estamos que no no se nos mezcla la hierba alta con la tierra entonces que os digo es que es muy chulo muy divertido y es jugar al golf con la hierba o sea que es tiene un punto de aeróbico veis es como darle un palazo a la vez como si fuera un palo de golf veis para que para hacer este cacho ni me molesto en hacer otra cosa de sacar un pues una una desbrozadora o algo así no o sea que este cachijo me lo hago echando chispas no quiero hacer un vídeo largo entonces tampoco voy a hacer el final porque ves cómo va no si es que es fácil todo esto está ya cortado todo está cortadito estamos llegando ya lo seco bueno casi que si alargamos un poco el vídeo llegó hasta el final bueno bueno no lo voy a hacer más porque pues porque es un poco rollo es más de lo mismo vamos a hacer aquí como 6 metros por 4 de patata está por aquí esta zona será patata y ya en este cacho no haremos más no haremos más porque ya nos empezaremos a hacer lo que es ya el el cultivo que requiere un poco más de cuidados el tomate la berenjena el pimiento que eso lo haremos en bancal elevado de biointensivo nos vemos en el siguiente vídeo